Súper noble, una muy bonita manera de iniciar el año. No hombre, privilegiados hoy de ser parte de este momento tan importante para los niños, estos hermosos que siempre son la parte más vulnerable en una sociedad y en este caso son niños que dan muchísimo amor y que nos cuesta hacerlos felices, aunque sea este día tan especial y esperemos que estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de darles una sonrisa, darles amor, apoyarlos y sobre todo felicidades a la fundación, a las fundaciones involucradas para hacer este evento y evidentemente a Sport City. Siempre preocupado por el hecho de aprovechar el foco y la luz que trae David Cepeda para este tipo de labores. Pues mi amor, nada nos cuesta sumar un poquito, nada nos cuesta dar un poco de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, ya sea en este día con los niños, el día de mañana con las mujeres afectadas por diversas circunstancias, el día pasado mañana por los animalitos, yo creo que son partes de nuestra sociedad sumamente vulnerables, que nada nos cuesta venir a apoyar, sumar y a los medios de comunicación que se den cita y sean testigos de este día tan importante y consentizar a la gente hacia el apoyo, en este caso hasta estos hermosos. David, te veíamos también muy conmovido en redes sociales con el accidente que surgió esta madrugada donde murieron dos compañeros tuyos de Televisa, específicamente me parece que sí tuviste la oportunidad tú de trabajar con uno de ellos. Los identifico muy bien, nunca tuve la fortuna de trabajar con ellos, pero me duele muchísimo que este tipo de circunstancias sucedan, sé lo comprometidos que eran estos dos hermosos, me he sentido pésame hacia sus familias, sus amigos, es algo terrible. Por más que se tomen en ocasiones precauciones, los accidentes están ahí. Conozco personalmente al señor Galindo, productor de este proyecto, siempre cuidando siempre a su gente, a sus actores. Lamento muchísimo lo que ha sucedido. ¿No consideras que hacen falta algún tipo de precauciones en las grabaciones? Siempre, más bien nunca está de más, definitivamente nunca está de más, pero hay circunstancias que se salen de control al momento de grabar, la pasión, la energía, la fuerza. También hay que recordar que una escena no se hace en una toma, hay que repetirla muchas, muchas veces y hay imponderables circunstancias. Personalmente yo he tenido muchísimos accidentes, muchísimos, yo creo que he tenido 200 peleas a lo largo de mi carrera, con todos los personajes, actores, compañeros más fuertes, hemos hecho escenas bien difíciles de acción en este caso, y hay lesiones, y por más de que se prevea, hay circunstancias que suceden. Y no solo en escenas de acción, en persecución, escenas de balazos, escenas en el mar, en las piscinas, caídas. Entonces, siempre existe el riesgo. ¿Cuál es el riesgo en la que tienes más o menos que llegas a tener la vida? Muchos, he tenido lesiones de cervicales, de espalda, rodillas, tobillos, hombro. Una vez en una escena salto de una barra y había un vidrio, había una copa, y se me enterró, casi me atraviesa el pie completamente. En una escena estaba la puesta del sol, y había que hacerla ya la escena, el personaje tenía que salir corriendo y lanzarse al mar, salgo corriendo y cuando brinco había una piedra gigante, no hubo tiempo de ensayar, solo la conciencia del actor, y en el momento que lanzo veo la piedra y justo iba a caer ahí, porque era un clavado, afortunadamente logré impulsarme con una pierna al momento antes de, justo al momento de ensalto, y la pasé apenas. Si no, me hubiera golpeado de cabeza y no sé qué hubiera pasado. Ese tipo de circunstancias suceden, no se puede ensayar eso. ¿Por qué? Porque tienes que estar seco y luego mojado, no puedes, una vez que queda esa toma, no puedes regresar mojado a realizarla. Y así hay muchas, muchas, cada circunstancia, en su momento se sabrá en este caso qué fue lo que pasó, pero en cuanto a la producción de este gran proyecto, sin miedo a la verdad, el señor Galindo es una persona muy responsable y muy preocupada por su gente. ¿También están los seguros también para ustedes como actores por este tipo de escenas tan riesgosas? ¿El seguro en cuanto a seguridad y en cuanto también económica para los que están trabajando estos riesgosos trabajos? En este caso específico desconozco, desconozco cómo esté esa parte, no te sabría decir. En los casos que me he tenido, yo he tenido lesiones, afortunadamente yo tengo un seguro de gastos médicos y es el que se ha hecho cargo de mi rehabilitación, pero es bien difícil. La gente dice, ah, es actor, qué padre, se la pasa muy bien. Sí nos la pasamos bien, sí somos muy afortunados, pero siempre, cada día hay escenas muy fuertes, sobre todo cuando protagonizas o antagonizas un proyecto que tienes a veces hasta 40 escenas en un día y esas 40 hay que hacerlas muchas veces. Y pueden ser escenas que aparentemente no sean tan complicadas, pero solo el pararte en un set hay muchísimas luces que a veces no están bien atornilladas y hay mucho riesgo. Por eso es una responsabilidad muy grande estar en un set de filmaciones, de grabaciones. No sabría decirte en este caso cómo estaba esa parte con estos chicos. David, por otra parte, pues disfrutando del éxito en televisión, en teatro, tanto éxito que la verdad es que la pareja entre Araceli y tú le ha gustado mucho al público. Qué linda, mi amor, muchas gracias. Pues mira, estamos con este proyecto maravilloso, la nueva temporada de La Doña, una serie muy fuerte, muy interesante, muy bien escrita, producida. Y a raíz de esa buena química haremos una gira por México. Tenía pensado hacer una gira por Estados Unidos, pero empiezo proyecto en marzo. No sé quién vaya a hacer esa gira en Estados Unidos, pero son 13 ciudades las que voy a realizar con Araceli Arámbula en México y con mucha ilusión de estar en un escenario cerca de mi público, cerca de la gente y con un proyecto diferente, un proyecto, una producción de Rubén Lara, un gran productor que cuida muchísimo cada uno de sus proyectos y con la mejor calidad en la dirección. Mi hermosa Abril es nuestra directora y la gente se va a divertir muchísimo. Tiene su mensaje también y de eso se trata, que la pasemos bien y que hagamos olvidarnos un poquito los momentos difíciles acudiendo al teatro con esta tan divertida obra. Una mujer muy guapa, ¿no? Hermosa todo. Fíjate que cuando me dicen es hermosa, le digo sí, pero cuando la conoces es más hermosa. Entonces el físico está ahí. Dicen por ahí que a los 10 minutos la belleza se agradece, pero hay cosas más bonitas que descubrir y en ese caso eso es ella. Al público le gustó tanto la pareja que ya les andaban inventando romance, pero realmente ustedes son muy buenos amigos. Sí, es parte de las relaciones laborales que luego la gente le gustaría vernos acá, pero nos llevamos súper bien, la pasamos muy bien y nuestro mayor compromiso siempre es arriba de un escenario, en una serie. Me encanta que a la gente le guste esa pareja, tanto que ahora trabajaremos juntos en el teatro y la pasamos súper bien. Es una niña muy comprometida y siempre nos estamos riendo de todo, sacando bromas de todo. Entonces consideramos que esta es la obra ideal precisamente por eso. Tanto que bromean ya con los besos también, ¿no? ¿Qué te digo, mi hermano? El cuerpo llama. Pobrecito que te he criticado. Mi amor, hay que darle, hay que darle. Muchas gracias. A ustedes, gracias por esta oportunidad. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias. Gracias.